Música ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Muy bienvenido a esta nueva edición de Diálogo desde las Humanidades de nuestra Facultad de Humanidad y Filosofía de la Universidad de Chile. Estamos, por cierto, en el canal de la Universidad de Chile. Vamos a estar también en la radio de nuestra universidad y en las distintas plataformas de nuestra facultad. Estamos ayer, hoy, se cumplieron cinco años del estallido social. La revuelta para otros, el estallido delictual, dicen otros. El inicio del octubrismo. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué nos queda de aquello? ¿Cómo lo podemos evaluar cinco años después? Lo vamos a conversar con el doctor en Historia, profesor y académico de nuestra facultad, Sergio Igrez. Sergio, un gusto, como siempre. Muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar conversar. No es fácil, es el tema que nos estamos planteando. Gracias a ti, Felipe, por la invitación. Efectivamente, no es fácil. Es un fenómeno histórico que, como todo fenómeno histórico de relativa complejidad, y este lo es en grado sumo, tiene muchas aristas, por lo tanto, múltiples interpretaciones posibles. Interpretaciones que, por lo demás, van a ir necesariamente cambiando con el tiempo. Porque nunca hay una interpretación definitiva. Ni una percepción definitiva del tema. ¿Se buscan acuerdos? ¿La historia logra en los procesos establecer como ciertos pisos de verdad sobre los cuales instalarnos? ¿O eso también tiene debilidad a la larga? En general, yo diría que sí. Después de que han ocurrido cierto tiempo, y cuando se ha acumulado suficiente producción historiográfica, suficiente investigación y debate, hay pisos mínimos que suelen ser comunes para mucha gente, para muchos historiadores. Lo que no es obstáculo de que persistan enormes diferencias interpretativas. Pero sí existen pisos básicos sobre ciertos fenómenos históricos. Pero, como te decía, las lecturas pueden ser infinitas porque la historia siempre se lee desde el presente y son los problemas de nuestro tiempo presente o del tiempo presente de quienes vendrán a futuro que se plantearán las nuevas preguntas a este mismo fenómeno histórico. Claro, fíjate que hay una encuesta CEPDE hace un par de semanas donde preguntaban por, bueno, la pregunta era bastante capciosa en realidad y puesta desde una perspectiva difícil. Pero ahora sí estaban de acuerdo con la movilización, con lo que había ocurrido. Y es bien gracioso porque de un acuerdo del 70% ahora va como en el 40%, lo que significa que hay un 30% que dejó de estar de acuerdo en el tiempo. Le preguntaban si estuvo de acuerdo. Se niega incluso la posición de aquel tiempo. Pero, en fin, yo sé que cinco años es poco tiempo para un análisis histórico. Se necesita, tú ya lo describías, Sergio, mucho más investigación, más perspectiva. Pero mirado de donde hoy día estamos parados, ¿qué análisis al menos tú puedes hacer del punto? Yo soy de los que piensan que se puede hacer historia del tiempo presente. Ajá. Y, de hecho, existe toda una corriente historiográfica, una práctica historiográfica denominada como historia del tiempo presente. Y se refiere como tal, grosso modo, de manera bien simple, a la historia con testigos vivos. Ah, qué interesante. Hasta hace 50 años, 60, 70, tal vez, años atrás, si nos remontamos en el tiempo, podemos hacer, podría entrar esa historia del tiempo presente, cuyos límites siempre se van corriendo, evidentemente, porque el calendario avanza y los hechos históricos se van produciendo y van muriendo los protagonistas o los testigos de esa historia. Por lo tanto, no es un imposible. Evidentemente, el transcurrir del tiempo nos ofrece más posibilidades de acceder a nuevas fuentes, fuentes que no se conocían, de elaborar otras interpretaciones, en función también de los problemas de cada tiempo. Ahora, si tú me dices, ¿qué se puede decir hoy día, cinco años después del así llamado estallido social, que yo siempre preferí desde el día subsiguiente, porque me hicieron una entrevista en Radio Universidad de Chile, en la mañana del lunes... ¿20? No, no, 21. 21, 21. Esto fue un viernes. Así es. Y desde ese momento, por lo que percibí, era más que un estallido. Empezó como un estallido. Lo denominé como rebelión popular. Y hasta el día de hoy sostengo ese concepto. Porque, claro, la forma inicial fue un estallido. De pronto. De pronto. Por razones. Como todo estallido es algo imprevisto, a menos que sea programado. A mi entender este no fue programado, contrariamente a lo que dijeron algunos personajes, comenzando por el presidente de la República de aquella época. Y es algo de corta duración, un estallido. Es una explosión, un sonido, algunas repercusiones, y luego se apaga. Pero esto no se apagó tan fácilmente. Duró cinco meses. Este estallido, entre comillas, se mantuvo hasta mediados de marzo. Con, probablemente, intensidad decreciente, sobre todo después del 15 de noviembre, del acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Pero, ni la represión inicial, que fue feroz. Más de 400 personas que perdieron cavidades oculares, muertos, torturados, detenidos, toque de queda. Ni el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, el acuerdo del 15 de noviembre, pudieron aplacarlo por completo. Y el elemento último o decisivo, al final, fue la pandemia, cuando el gobierno de entonces, de Piñera, mandó a la inmensa mayoría de los habitantes del país a sus casas. Ahora, es multifacético. O sea, es un fenómeno mucho más profundo. Mucho más profundo. Muy diverso. Multifacético. Ya sabemos de una represión que conocemos, digamos que hasta el día de hoy se siguen procesando algunos agentes de aquel periodo. En fin. Y con visiones distintas, porque uno puede poner sobre la mesa, esto es bastante obvio lo que te voy a plantear, la marcha, la famosa marcha del 25 de octubre, versus unos niveles de violencia bastante agudos y más o menos desconocidos por durante largo tiempo. Con dos, entonces, maneras de expresión y a lo mejor con dos búsquedas distintas, por lo menos, y quizás muchas más. Entonces, es un fenómeno difícil de así, de esa manera. Como te decía, tiene muchas aristas este fenómeno. Bueno, hay acciones masivas, pacíficas en su mayoría. Así es. Hay acciones de violencia por ambos lados. Sin duda. Todas las víctimas fueron de manifestantes. No hubo ningún solo carabinero o agente policial o militar, porque también sacaron a los militares a la calle asesinados por los manifestantes. Entonces, yo diría que, en general, la violencia popular fue una violencia de baja intensidad, comparativamente con la violencia que desencadenaron los agentes del Estado. Y habría que preguntarse, y la pregunta sigue siendo legítima, si acaso entre las violencias populares, entre comillas, no había también una violencia camuflada de otros agentes, agentes del Estado, los inframarchas. Hay libros escritos al respecto. Hubo infiltrados destinados a exacerbar los ánimos y a provocar más violencia popular de la que naturalmente se producía. Hubo una municipalidad, la Providencia, que tenía sus agentes propios, al margen de la policía. Y nunca se ha sabido quién quemó el metro de Santiago. ¿Quién quemó el metro de Santiago? Las treinta y tantas, estas sesiones de metro. No lo hemos sabido cinco años después. Resulta curioso, ¿no es cierto? Yo, señor, perdón, no quiero atribuir esta violencia solo a manos negras. Hubo de todo. Hubo violencia popular espontánea, hubo infiltración, hubo agentes que trataron de manipular a los manifestantes, y hubo también acciones de autodefensa, la así llamada primera línea. Y te lo puedo contar porque yo participé en muchas manifestaciones en la plaza, Plaza de Dignidad. La primera línea estaba bastante lejos del centro de la manifestación. Y lo que hacía básicamente era contener a las fuerzas policiales para que los que no estábamos en condiciones de combatir de esa manera nos pudiéramos manifestar pacíficamente. Es decir, ellos contenían las andanadas de la policía porque la policía no quería dejar las manifestaciones, salvo la gigantesca del 25 de octubre, que era imparable, cuando estamos hablando de 1.200.000 personas. Algo así, por lo menos. Algo así, en la que también estuve presente. Y fue muy pacífica. Impresionantemente pacífica. Muy pacífica. Entonces, el fenómeno de la violencia, un fenómeno muy complejo y que no admite respuestas simples. Y en ese sentido, Sergio, por eso te quería preguntar, ¿cuál es violencia popular? Porque, por ejemplo, cuando queman ese hotel que está al borde, que lo queman dos veces, además. El del Parque Bustamante. Sí. Principado, creo que sea. Principado de Asturias, justamente. O la Iglesia de la Veracruz, por decir algo. ¿Eso uno lo puede instalar en la expresión de una violencia popular? ¿A qué puede obedecer esa insistencia, por ejemplo, en ese tipo de acciones? Habría que ver caso por caso. Puede que en algunos casos haya sido violencia espontánea de las masas o de sectores de las masas que se estaban manifestando. Pero está comprobado que también hubo agentes del Estado y tal vez de otras instituciones, probablemente no estatales también, interesados en generar un clima que o realizaron las acciones o incitaron a las masas a realizarla. Esta historia es viejísima. Es un fenómeno que se ha producido prácticamente en todos los países del mundo y también en Chile. Estos estallidos de ira popular han sido recurrentes en nuestra historia. Huelga de los tranvías, abril de 1888, convocada pacíficamente por las mutuales y el Partido Democrático y deriva en un estallido de violencia sin precedentes. La huelga de la carne de octubre de 1905 que se termina transformando en la semana sangrienta de Santiago con 200 muertos. La mayoría de ellos no provocados por la policía sino por guardias blancas. El pijerío que se arma en los barrios del poniente de Santiago que eran los barrios autocráticos y sale a matar rotos, a palomear rotos a la Alameda. Y otros episodios como la de la Chaucha el 49, el 2 y el 3 de abril de 1957 son otros tantos episodios en los que hubo una violencia popular auténtica casi siempre espontánea rara vez dirigida políticamente. ¿Eso se parecería más a estos ejemplos a la lógica de un estallido que a la lógica de lo que ocurre en octubre del 2019, digamos? Es que octubre del 2019 comienza como un estallido. ¿Y por qué se mantiene? ¿Qué pasa ahí? Porque hay reclamos, hay insatisfacciones que son muy profundas. Esto es la culminación de un proceso subterráneo que se venía dando en Chile desde hacía mucho tiempo. Desde comienzos del nuevo siglo a lo menos ya habían síntomas de desgaste del modelo, del modelo neoliberal y también del modelo de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad que tenemos y seguimos teniendo desde 1990. Desde que se inició la así llamada transición a la democracia. Entonces, esto responde a causas muy profundas que no tenían estas reivindicaciones ni los sujetos que las levantaban un cauce político donde expresarse, donde expresarse satisfactoriamente. Y esto encuentra su expresión en el así llamado estallido social de 2019 que tuvo elementos muy positivos. La sociedad civil, la sociedad popular, las clases medias se manifestaron masivamente, expusieron sus reivindicaciones. se les prometió satisfacerlas, se les dio un cauce supuestamente destinado al logro, a la obtención de la satisfacción de estas reivindicaciones. Y ese cauce, ese dispositivo fue el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que resultó ser, como muchos intuimos, una trampa, un proceso constituyente absolutamente controlado por los poderes constituidos, principalmente por el Parlamento, pero también por la justicia, la Corte Suprema tenía algo que decir, todos los poderes constituidos ahí se concertaron para organizar este proceso constituyente que si uno lo examina con detalle y ojo crítico no era plenamente libre ni soberano, entre otras cosas porque todo estaba sujeto al famoso quórum de los dos tercios sin plebiscito intermedio que es una fórmula antidemocrática, incluso hasta el propio funcionamiento de la Convención Constitucional estaba adcrito a esta fórmula que era una fórmula destinada a que todo cambiara para que nada cambiara en definitiva y el resultado de los dos procesos constituyentes que se organizaron a partir de estos carriles es el que conocemos, es decir, todo quedó en nada, ninguna de las reivindicaciones de octubre del 2019 pero ninguna ha sido cumplida, o sea, un desgaste de energía, de vidas humanas, de cuerpos mutilados gigantesco, y esto puede ser material que se está acumulando, no puede ser de otra manera y que no augura nada positivo en el sentido de lo que querían o pensaban aquellos que urdieron el pacto, el acuerdo del 15 de noviembre. Ahora, si uno mira los dos procesos constituyentes y la conformación de la convención y el ya ni me acuerdo cómo se llama la segunda, consejo constituyente. El consejo evidentemente está manejado con toda claridad por el poder político y se busca evidentemente y lo dicen así, de hecho, te acuerdas los bordes, está el grupo de los expertos al cual no le dieron mucha pelota finalmente, pero en el otro tenemos una elección muy particular donde los grupos independientes finalmente, lo que se tradujo en la lista del pueblo y todo eso, no vienen de esos sectores, no vienen de los sectores de los poderes más fácticos y son un poder muy potente dentro de la convención, de hecho, la derecha queda fuera de cacho completamente sin alcanzar ni siquiera el tercio que les permite bloquear cosas. Eso es así, pero hay que recordar el cuoron de los dos tercios, ya bastaba un tercio y en la época se dijo, ah, pero la derecha no tiene el tercio de bloqueo, el problema es que aquí no solo intervino la derecha tradicional, intervino un centro político, le hace Partido Socialista y Frente Amplio, interesado en mantener la gobernabilidad sistémica, centro político me refiero de la convención, porque ese era el centro político de la convención, había grupos más a la derecha, extrema derecha incluso, y grupos muy de izquierda como tú los que acabas de mencionar, pero Frente Amplio y Partido Socialista junto a las distintas expresiones de la exconsertación más la derecha tradicional votaron muchas veces en conjunto para frenar o impedir las propuestas más transformadoras. entonces, no se puede sacar la cuenta, no se podía sacar cuentas alegres como las que muchos sacaron cuando dijeron ah, la derecha tiene menos de un tercio, no va a poder bloquear, esto es prácticamente pan comido, vamos a tener la nueva constitución de nuestros sueños y vamos a empezar a desmontar el modelo neoliberal, porque se suponía que ese era el gran objetivo. Pues bien, nada de eso ocurrió, esto fue una catástrofe, fue un desastre, el resultado del plebiscito de salida 62% de rechazo. Mira, yo intuía que iba a ser rechazado, pero nunca, lo debo confesar, estimé que iba a ser tan amplio el resultado y yo creo que nadie, ni los vencedores ni los vencidos ¿ahí influye el voto obligatorio? Porque es la primera con voto obligatorio. En parte, sí, puede haber influido el voto obligatorio, pero es también otro fenómeno difícil, de difícil explicación, ¿ya? Hay muchas explicaciones posibles. La generalidad de los partidarios de la prueba decían, ah, pero es que hubo una campaña del terror, de desinformación, sí, la hubo, pero eso no explica todo, ¿ya? Hay otro fenómeno, hay un fondo conservador en el pueblo chileno que no podemos desconocer, ¿ya? Y si le estaban diciendo que, esa era parte de la campaña, de la intoxicación, de que se iba a poder abortar hasta los ocho o nueve meses, evidentemente, muchas personas iban a rechazar esa propuesta de constitución. Sí, se les dijo tantas cosas, son factores que pesaron, pero yo creo que no es todo, Felipe, no es todo. Yo creo que, ¿sabes qué? Mucha gente intuyó de que así se aprobara la nueva constitución, nada fundamental iba a cambiar, porque las bases del poder oligárquico neoliberal iban a quedar de todas maneras intactas. Se rechazó la propia convención constitucional, con muchos votos entre comillas progresistas, rechazaron aquellas medidas como las nacionalizaciones, o que hacían posible las nacionalizaciones del cobre, del litio, de recursos esenciales, que hubiesen permitido el financiamiento de tanto derecho social ofrecido. Yo cuando conversaba con la gente partidaria de la prueba le decía, pero oye, pero a ver, ¿y cómo se va a financiar tanto derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura? ¿De dónde va a salir el dinero? Si esa pregunta era legítima, yo creo que muchos ciudadanos así lo entendieron, de que estos eran fuegos de artificio y de que no iba a producirse un cambio real, cuando más encima la propia convención constitucional se negó a disolver los órganos del Estado, porque una nueva constitución tiene derecho a hacerlo, ¿no es cierto? Y le dejó en bandeja al Parlamento que existía la posibilidad de realizar las reformas que le parecieran a su regalado gusto. Y por lo tanto, tanto el primer proceso constituyente como el segundo proceso constituyente a mi juicio, tengo muchas entrevistas, no soy general después de la guerra, fueron una especie de crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo se puede explicar, Sergio, la votación de los republicanos ya instalados en voto obligatorio, la votación muy importante que logra el Partido Republicano de cara a la convención constitucional, a la segunda? ¿Qué pasa? Porque estamos a, cuando se produce la votación estamos a tres años y medio más o menos del estallido prolongado para encontrar alguna manera de señalarlo, ¿no es cierto? de la rebelión popular como lo señalas tú y hay un volcamiento muy fuerte de los votantes a sectores de ultraderecha, ya no solo de derecha y dándole mayoría, ya le habían dado mayoría parlamentaria a la derecha pero ahora con mucho más categóricamente a la ultraderecha. ¿Qué fenómeno puede uno sacar de conclusión de todo eso? El primer fenómeno es que la rebelión popular había sido derrotada y lo había sido entre noviembre de 2019 y marzo del 2020. Muchas personas, tal vez yo mismo, mantuvimos esperanzas aún durante la primera fase del primer proceso constituyente pero rápidamente la realidad mostró que esas no eran más que eso, ilusiones. entonces hay un clima de reacción política que se instala progresivamente a partir del 15 de noviembre de 2019 y eso crea un ambiente crea un estado de ánimo que si bien se mantiene por parte de la gente que quería cambios profundos se mantiene durante el año 2020 el 21 va a ir muriendo aceleradamente ya en la fase final del primer proceso constituyente con el resultado que todos conocemos y bueno la historia así es cambiante los estados de ánimo de la masa de la población de la gente son cambiantes es probable que muchos agentes activos de los cambios hayan bajado los brazos se hayan ido para sus casas desilusionados y hayan ido a votar porque se instauró el voto voluntario pero no se convirtieron en 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 los dinamizadores de un porfiado proceso que se negaba a morir por decirlo de alguna manera y bueno el triunfo republicano en particular se debió a un factor y el tema de la seguridad el tema de la delincuencia me imagino que mucha gente votó en estos previsitos constitucionales no por la propuesta constitucional propiamente tal sino por temas de política general como el que te acabo de mencionar fue una historia pírrica de republicanos sí y no sí porque no su proyecto de constitución fue ampliamente rechazado también no le interesaba mucho instalarlo tampoco eran ganadores ellos y toda la derecha clásica y me sospecho que algunos que no se autodefinen como derecha clásica también querían lo mismo que era la mantención de la constitución a decir verdad muy reformada de Pinochet que es la que tenemos hasta nuestros días y que parece que vamos a seguir teniendo durante un tiempo bastante prolongado aún al menos uno podría decir al menos queda de todos estos procesos que la reforma constitucional hoy día es mucho menos complicada que antes los quórums están más bajos en fin pero para eso se necesitaría igual acuerdos mayoritarios y eso parece estar muy lejos del talante de la política actual es que no hay actores políticos formales con representación parlamentaria que quieran introducir grandes cambios tampoco eso está fuera del horizonte fuera de las metas ni siquiera el Frente Amplio o el Partido Comunista pero tú has visto alguna que han insinuado algún movimiento en ese sentido ni el menor pero además hay que agregar otra cosa Felipe muchos cambios en Chile y cambios importantes se podrían hacer sin reforma constitucional hay cuestiones que se pueden cambiar mediante la aplicación de determinadas políticas públicas el problema es que no existe voluntad política por parte de esos actores formales me refiero a los que están en el gobierno y a los que están representados en el parlamento para realizar tales cambios o sea redondeando el asunto el sistema pasó por una ruda prueba el 2019 y a comienzos del 2020 más dura que todas las anteriores desde 1990 pero quedó demostrado que tenía elementos suficientes aún como para mantenerse en pie contrariamente a lo que se puede haber creído porque mucha gente creyó o creímos tal vez que estaban en una fase terminal evidentemente no fue así y la derrota de la rebelión popular fue antes que nada de una derrota política no puede achacarse esa derrota solo ni principalmente la represión que la hubo sin duda pero la derrota fue una derrota política porque a la astucia de la maniobra política de izquierda centro y derecha del 15 de noviembre la rebelión popular que era un movimiento inorgánico desorganizado sin vanguardia sin estado mayor no estuvo en condiciones de responder lo cual señala el límite a mi entender muy bajo del espontaneismo si no hay organización social y política si no hay cierta clarividencia política si no hay instrumentos para hacer política estos estallidos estas rebeliones tienen un techo y un techo que históricamente por regla general es bastante bajo Sergio Gresti queremos agradecer este tiempo y la gentileza de compartir esta esta conversación doctor en historia académico de nuestra facultad nos ha permitido dar esta mirada que como tú bien decías al principio probablemente va a ir cambiando con el presente que vivamos digamos y la lectura que se puede hacer en ciertos en distintos periodos y en distintos tiempos muchas gracias a ti Felipe y a nuestro canal el canal de la Universidad de Chile muchas gracias y a ustedes por supuesto un millón de gracias por acompañarnos y ya nos estaremos viendo de nuevo en estos diálogos desde las Humanidades mucho gusto de verlos